El ex actor de Disney Channel, Stoney Westmoreland, fue acusado de seis cargos de delitos graves luego de que las autoridades dijeron que trató de tener relaciones sexuales con un menor de 13 años. El actor del programa infantil, Andy Matt, quien interpretó al abuelo del personaje titular en la célebre serie, fue despedido a principios de este mes luego de que fuera arrestado durante una operación encubierta cerca de donde se filma la serie en Utah. Te puede interesar. Fotos. Así fue la boda de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso de acuerdo con el fiscal de Distrito del Condado de Salt Lake. Simil Westmoreland fue acusado de incitar a un menor, intentar explotar sexualmente a un menor, y cuatro cargos de tratar con material perjudicial para un menor a un niño, según el fiscal del Condado de Salt Lake. Los cargos se presentaron después de que el hombre de 48 años supuestamente usó la aplicación GreenDR para reunirse con el menor, quien en realidad era un oficial de policía de Salt Lake City que se hizo pasar por un niño de 13 años. Según los documentos, según los documentos de la acusación, Westmoreland contactó al oficial que operaba el perfil de Grindr, quien le preguntó si iría a su habitación de hotel y se involucraría en una actividad sexual, incluido. El sexo oral, según los cargos. Te puede interesar, Concha, la influencer, de 88 años que conquistó a Disney con sus dibujos en una declaración por escrito, el oficial señaló que Westmoreland también envió cuatro fotos sexualmente explícitas. Westmoreland reconoció a la policía que había enviado fotos de desnudos y que sabía que la persona con la que estaba hablando dijo. Que tenía 13 años, dijeron las autoridades. Al llegar para encontrarse con el niño, Westmoreland fue arrestado el pasado 13 de diciembre y llevado a la cárcel del condado de Salt Lake, dijeron las autoridades. El estado también solicitó que se emitiera una fianza de 100.000 dólares. Sin embargo, una evaluación de seguridad pública presentada ante el tribunal encontró que Westmoreland tenía un bajo riesgo para la seguridad pública. ¡Suscríbete al canal!